Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos con un resumen de información, revisando lo más importante en cuanto a noticias hasta esta hora de la tarde. Comenzamos, Bolivia y Brasil firmaron un convenio para la exportación de electricidad y de cloruro de potasio. Con el fin de abastecer la demanda externa de energía a Mato Grosso de Brasil, Bolivia ampliará la capacidad de la termoeléctrica en San Matías, luego de la firma y memorando el detenimiento entre Bolivia y Brasil. Una, la primera en el campo de la integración energética, realizar estudios que nos permitan la interconexión entre Bolivia y el estado de Mato Grosso. Y la segunda, estudiar el tema del suministro hacia Mato Grosso de cloruro de potasio, es un producto que nosotros estamos obteniendo como producto intermedio, valga la redundancia de la explotación de los recursos evasoríticos del país en el salario de Uyuni. Primeramente se analiza la exportación de 60 a 90 megavatios y la exportación de cloruro de potasio, teniendo en cuenta que Bolivia desde el 2018, con la planta industrial de cloruro de potasio ubicada en Potosí, tiene una capacidad industrial de 350 mil toneladas, año de cloruro de potasio. Con ello se pretende fortalecer los lazos comerciales. Nosotros estamos creando hoy algunas alternativas importantes para el estado de Mato Grosso. Una de ellas es volver al fornecimiento de gas natural, que fue interrumpido ya hace algunos años, crear otras alternativas para la región oeste de nuestro estado, que está, que hace frontera con la Bolivia. El desarrollo y el crecimiento de Bolivia interesa mucho a América Latina, al su país, pero interesa mucho al Mato Grosso. Temos aquí una región próspera, una frontera próspera.